Comayagua será la sede de la Sexta Feria Nacional de Población y Desarrollo. Promovamos la equidad para disminuir la vulnerabilidad. En el contexto del Día Mundial de la Población, tendremos información en el área de Educación, Salud, Economía, Demografía, Prestación de Servicios Comunitarios y un Programa Artístico-Cultural. En el marco de la feria, un panel de expertos desarrollará en la Caxa Real, de 10 a 12 Meridiano, la Conferencia Comayagua Retos y Desafíos 2030. Acompáñanos para que juntos podamos asumir compromiso en el tema. La cita es en la Plaza Central este 10 de julio de 9 a 4 pm. Te invita la Maestría de Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Alcaldía de Comayagua y este medio de comunicación.